Y las reuniones protocolares no estuvieron ajenas a las labores del presidente del Congreso, Luis Galarreta. A pocos días de asumido el cargo, en agosto, se reunió con los embajadores de Israel y de la República Popular de China. Ambos encuentros sirvieron para fortalecer los lazos de amistad con ambas naciones. Dos reuniones protocolares que abonan al fortalecimiento de los lazos bilaterales, sostuvo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien recibió a los embajadores de Israel y de la República Popular de China. El diplomático chino Jia Aguide saludó el papel que cumple el Congreso peruano para fomentar las inversiones extranjeras. Y también nos sentimos agradecidos por los efectos importantes desempeñados por el Congreso en el mantenimiento del buen ambiente legislativo para fomentar las inversiones extranjeras. Estos efectos de parte del Congreso son muy importantes y esperamos que se pueda seguir fortaleciendo. Jia Aguide destacó el buen nivel de las relaciones entre Perú y China e hizo votos para que se afiancen los vínculos entre las instituciones legislativas de los dos países. Es principalmente una visita de cortesía al nuevo señor presidente del Congreso. También hemos intercambiado ideas sobre el fortalecimiento del intercambio entre las instituciones legislativas de ambos países. Previamente el presidente del Congreso hizo lo propio con el embajador de Israel en el Perú, Rafael Singer. Al término, el diplomático informó acerca de algunos temas conversados. Manifestamos nuestra amistad, el pueblo peruano, el Congreso peruano. Hablamos sobre la cooperación que existe entre Perú e Israel de muchos años. También hablamos de nuestros nuevos planes, qué está pasando ahora, cuál es nuestro futuro. Y nos pensamos que Israel es un aliado en los esfuerzos de Perú en temas de educación, en temas de salud. Singer agregó que más de 4.000 peruanos han sido beneficiados con becas para capacitación en campos como agricultura, educación y formación de líderes comunitarios.